Muy buenas noches, a esta hora transmitimos en vivo y en directo desde el Palacio Presidencial, el Palacio de Miraflores, donde en este momento el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, ingresa al Salón Ayacucho para iniciar una agenda de trabajo con su equipo de gobierno. En estos momentos el jefe de Estado venezolano saluda a los integrantes de la recién creada Comisión Presidencial para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que ese es el tema que reúne a las altas autoridades el día de hoy. Y recordemos que más temprano el jefe de Estado venezolano ha anunciado que va a convocar al poder constituyente originario para que sea el pueblo y la clase obrera los que convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución como lo establece el artículo 347 de nuestra Carta Magna. Importante recordar a nuestra audiencia que esta Comisión Presidencial, recién creada por el presidente Nicolás Maduro, va a ser presidida por Elías Jagua Milano. También lo integrarán Aristóbulo Isturiz, Hernán Escarra, Isaías Rodríguez, Delsi Rodríguez, Cilia Flores, Nueli Pocaterra, Francisco Amelias e Iris Varela. Pueden tomar asiento por favor. Señoras y señores, sean todas y todos bienvenidos y tengan muy buenas noches. A continuación, palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Buenas noches, queridos compatriotas que me escuchan. Hermanos y hermanas de Venezuela y del mundo. Bueno, solicito excusas por la voz, pero entre ayer y hoy en el Teatro Bolívar, en el frío de ese aire a condición de cuatro horas de trabajo, y hoy en esa inmensa, gigantesca movilización de la clase obrera, verdaderamente gigantesca las imágenes. Yo pude disfrutar parte de las imágenes cuando llegué a la avenida Bolívar, bueno, todavía la avenida Sucre y Urdaneta estaba full, iba llegando la avenida Nueva Granada y la avenida Nueva Granada y Fuerzas Armadas, y la marcha que partió desde el este, desde la campiña, con los trabajadores de petróleo, petroquímica, de la Cante B, que plenó la avenida México completa. Y miren la cara, Marcos Torres venía ahí, parecía un camarón de lo rojo que quedó. Impresionante, verdaderamente impresionante las imágenes de la clase obrera. Yo los conozco. Federaciones, sindicatos, federaciones, consejos obreros. Fue una marcha tan multitudinaria, me dice Diosdado, o quizás más multitudinaria que la del 19 de abril, con características diferentes, porque esta vez fue la mujer trabajadora, mujer madre, mujer abuela, la mujer profesional, la mujer obrera, que se tiró para la calle, con su sindicato, con sus compañeros, el hombre trabajador, el hombre padre, el hombre abuelo, nosotros, el hombre estudiante, trabajador, que se lanzaron a la calle. nosotros hemos participado, imagínense ustedes, en marchas el primero de mayo toda la vida, y en revolución desde 1999, recuerdo, ¿te acuerdas, profesor Escarra, aquella marcha desde Katia, que íbamos marchando con Vladimir Villegas, eso fue Candela, porque eso nos empujaban para adelante y para atrás de Katia, y esa marcha terminó en el primero de mayo de 1999 en la Plaza de la Candelaria. Estábamos en plena constituyente del 99, la primogénita, la pionera, la fundacional, que parió, parimos, junto al pueblo, este proceso. Presionante, de verdad. Le doy las gracias a los trabajadores y trabajadoras que me escuchan y nos ven a nivel nacional. Cuando el pueblo trabajador sale a la calle, hay paz, hay paz, hay paz, paz, paz. Ustedes nos ven entre los trabajadores guarimberos, gente armada destruyendo calles, sacando ¿cómo se llama? Las alcantarillas, quemando autobuses. No. Estamos construyendo una clase obrera y un pueblo para la paz. Imagínense ustedes si nosotros nos volviéramos locos y lanzáramos esa clase obrera a encapucharse para las calles, ¿qué sucedería en Venezuela? La locura, ¿verdad? Si nos volviéramos locos y le dijéramos al pueblo vamos con toda la fuerza a acabar con la derecha, ¿qué pasaría? Millones de trabajadores, de obreros, esos sí saben, mira, tirar las manos, esos sí saben combatir. no. Nuestro llamado es a la paz. Estoy casado con la paz de la república, con la convivencia, con el respeto, con la coexistencia entre venezolanos. Quiero que a través del amor consigamos los caminos de Dios, de paz, de convivencia. Por eso es que hoy ha sido otra victoria de la paz. Pequeños focos en el este de Caracas, propiciados por los dirigentes de los partidos de la derecha, sin lugar a duda. La justicia a veces tarda, pero va a llegar, llega, a todos, no hay intocables en Venezuela. Deben saber la oligarquía y la derecha que no hay intocables en Venezuela. Y solo a través de la justicia habrá paz. Yo he hecho un gran esfuerzo en cuatro años, compatriotas que me escuchen. Primero, para mantener vivo el legado de nuestro comandante Chávez. Sus misiones, grandes misiones. Sin excusa. Ayer llegamos a un millón seiscientos mil viviendas. Hay que verle la cara a eso, compañeros. Un millón seiscientos mil viviendas por el pecho, como dicen los cantantes. Barrio adentro cien por ciento. Y todo el legado político, cultural, ético del nuevo bolivaranismo, del bolivaranismo del siglo XXI. durante cuatro años he sido víctima de los ataques más brutales, despiadados, inspirados en el odio de una derecha extremista que ha sembrado el odio y el deseo de venganza y la violencia entre importantes sectores de sus seguidores. Hemos hecho un gran esfuerzo. En el 2014 se fueron a la insurrección durante cinco o seis meses. Cuarenta y tres muertos, novecientos heridos, pérdidas por el orden de los veinte mil millones de dólares. quemaron consultorios de medicina de barrio adentro, quemaron una unidad escolar con cien niños que fueron salvados por los bomberos a última hora, quemaron más de ciento cincuenta unidades de transporte metrobús para tratar de golpear el símbolo de lo que yo soy, que soy un autobusero, un conductor, un transportista. Yo lo llamé al diálogo. Instalé un Consejo Nacional de Diálogo con paciencia y aquí en esta misma sala por casualidad de la vida un 11 de abril del año 2014 logré que se sentara toda la oposición venezolana excepto el partido más violento y terrorista de ellos que se quedó por fuera. El partido político del llamado monstruo de Ramo Verde responsable de todos los asesinatos de esa guarimba. Aquí se sentaron y empezamos a intercambiar conceptos. Transmití en cadena nacional durante seis horas todas las intervenciones. Dicen que es el programa más visto en la historia de las mediciones en la televisión venezolana con 73% de chair. Así lo llaman. y luego ellos se fueron diluyendo y se fueron del diálogo. Huyeron del diálogo. Expulsaron al coordinador de la MUT para entonces el doctor Ramón Guillermo Aveledo y tomaron su camino. 2015 la guerra económica arreció contra el pueblo de Venezuela y los volvía a llamar al diálogo. Lamentablemente tuvieron un resultado circunstancial un triunfo electoral circunstancial gracias a la democracia venezolana y al sistema electoral que ellos han criticado y critican otra vez hoy. gracias al poder electoral y al sistema electoral ellos tuvieron una mayoría circunstancial y desde este mismo lugar en que hoy les hablo al minuto de conocer el boletín oficial del Consejo Nacional Electoral reconocí la victoria electoral de la oposición. con honor y llamé a la paz porque había importantes sectores del chavismo que hacían acusaciones de irregularidades en las máquinas 6% de voto nulo por allá 5% por allá que afectaba el voto chavista y yo dije no paz todos a sus casas reconozcamos y la lucha continúa la democracia continúa la vida continúa en enero 17 de enero 2016 profesor Ejard Herrera compañero Elías Agua compañero vicepresidente Taret compañeras y compañeros vicepresidentes de gobierno ministros y ministras estado mayor conjunto general en jefe Vladimir Padrino López general en jefe Pérez Arcai comandante de los cuatro componentes de la milicia nacional bolivariana comandante de las redes y todos los oficiales superiores presentes 17 de enero me presenté ante la asamblea nacional a dar mi discurso anual de rendición de cuenta y lo primero que hice como lo he repetido en numerosas oportunidades es decir diputado Henry Ramos alud presidente de la asamblea nacional lo reconozco y espero que tengamos relaciones de respeto y comunicación pareciera que hubiera dicho todo lo contrario porque habiendo terminado mi discurso en el momento que me disponía a retirarme tomó la palabra de manera introspectiva e insultó a medio país provocó buscó con su provocación que yo me levantara y me fuera y fuera la noticia y la noticia no fuera la rendición de cuenta que había hecho desde entonces los llamé al diálogo se negaron a dialogar mientras nosotros avanzábamos en el diálogo económico en el Consejo Nacional de Economía mientras avanzábamos en el diálogo social con 29 congresos de la patria y más de 162 sectores sociales mientras nosotros avanzábamos en un proceso de rectificación de errores y de reimpulso contra la guerra económica los llamé consecutivamente por allá por el mes de abril dijeron si estamos dispuestos a dialogar pero que vengan los expresidentes Rodríguez Zapatero Martín Torrijos y Leónel Fernando y Leónel Fernando yo dije muy bien aprobado empezando mayo dijeron estamos dispuestos a dialogar pero que venga el secretario general de UNASUR si no nos vamos aprobado y se sentó una comisión de cuatro delegados de la revolución encabezado por Jorge Rodríguez alcalde de Caracas doctor médico psiquiatra y cuatro representantes de la oposición en República Dominicana en una reunión que habían solicitado ellos que fuera secreta reservada y que ellos mismos hicieron conocer a través de las redes sociales lo cierto que fue una reunión buena porque se estableció un cronograma político de temas a trabajar yo creo en la palabra yo creo en la política como ejercicio de razones de palabras de doctrinas de ideas y soy revolucionario chavista socialista y creo que es posible sentarse a manejar un diálogo y establecer un diálogo hasta con los sectores de la derecha capitalista más rancio que puede haber en este país y solo a través del diálogo se pueden conseguir puntos comunes para la paz la convivencia la armonía y la solución de los problemas de los venezolanos y de las venezolanas luego de mayo comenzaron a patinar en junio comenzó el chantaje de los sectores extremistas de derecha contra los sectores que querían dialogar y hubo reuniones en junio en julio exploratoria aquí en el exterior de todo eso hemos dejado suficientes testimonios hasta que un día no recuerdo el mes compañero Elías la canciller de la República Bolivariana de Venezuela salió para San Salvador a la reunión de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños no se encuentra presente por ello la reunión que va a ser mañana de la CELAT en San Salvador solicitada por Venezuela pero fuimos a la firma de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ejército del pueblo y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y en Cartagena el secretario de Estado John Kerry me pidió una reunión nos reunimos conversamos y en la conversación entre otros temas él dijo que tenía un mensaje que quería transmitir de la oposición venezolana algo así fue que ellos estarían dispuestos a sentarse a dialogar por la paz del país por la soberanía si se invitaba al Papa Francisco al Vaticano yo me le quedé viendo y le dije ojalá sea verdad yo no tengo ningún impedimento al contrario me parece muy bien que se incorpore el Papa Francisco y al otro día la canciller de la república entregó carta de invitación al Papa Francisco la cual aceptó siempre poniendo excusas para no dialogar para no hacer el ejercicio de paz el ejercicio democrático la oposición venezolana se ha ido a una oposición extremista se han salido de la constitución la oposición venezolana desde ese momento comenzó a adelantar planes de violencia callejera para buscar heridos muertos destrucción para caotizar toda la sociedad venezolana y hemos dado una tremenda batalla septiembre octubre noviembre diciembre del año 2016 y hemos dado una tremenda batalla por el derecho a la paz a la normalidad al trabajo y a la felicidad social enero febrero marzo y abril sobre todo abril que ha sido un mes emboscada violenta la oposición venezolana trancó el juego no quiere diálogo rechazaron los cronogramas electorales anunciados por el CNI el año pasado cada declaración que yo di para auspiciar los cronogramas electorales normales de gobernación alcaldía lo rechazaron yo le conté a varios presidentes y primeros ministros que yo hace tres semanas cuatro semanas estábamos en la chinita la chinita no en la divina pastora la divina pastora y la chinita dos milagrosas vírgenes de nuestra patria y yo dije estoy ansioso de que se convoque la elección de gobernadores para ir a la batalla y que el pueblo se saque clavo de la derrota del 2015 y tener una buena victoria lo dije o no lo dije ahí mismo salieron como salieron hoy mismo igualito todo la twittermanía pues se apresuran se apresuran por twitter entonces salieron con una consigna elecciones no libertad si yo esto se lo he contado a jefes de estado y jefes de gobierno y no hay ni uno que no se haya reído que se convoque en elecciones digo yo pero ya y ellos salen con una consigna elecciones no libertad si juego trancado como llaman algunos especialistas como es que lo llamas tu el juego de suma cero crear el conflicto creyendo compatriotas hermanos y hermanas que me escuchan que trancando el juego ellos van a provocar escenario uno el derrocamiento del gobierno bolivariano escenario dos la intervención imperialista gringa en nuestra patria en cualquiera de los dos escenarios ustedes creen que el chavismo se va a quedar tranquilo y quieto y no vamos a hacer nada en cualquiera de los dos escenarios ustedes creen que el pueblo venezolano con la cultura política que tiene con los valores que tiene y con la voluntad que tiene se va a quedar de brazos cruzados y quien va a gobernar de ustedes Julio Borges Ramos Alup pregunto los dos líderes más importantes de la oposición los dos jefes políticos de la oposición hoy por hoy es un desabrupto es una sin razón la política que han adoptado la oposición de irse a la extrema derecha y tratar de forzar por la vía de la violencia un escenario que perjudica de todos todas a toda Venezuela yo no me voy a cansar de buscar la paz a través de los instrumentos constitucionales que tengo no estamos casados con la paz yo creo en la tolerancia política y en el amor entre venezolanos y venezolanas yo creo en el ejercicio pacífico de la de la democracia de la participación del protagonismo creo en el ejercicio pacífico de la actividad política ideológica bajo nuevos valores bajo una nueva ética política una nueva cultura política yo creo que la inmensa mayoría de los venezolanos son gente de paz somos gente de paz y sé más allá de las encuestas que surgen todos los días la encuesta que salió ayer con el 80% de Venezuela rechazando la violencia más allá de las encuestas yo sé el corazón bueno que tienen los venezolanos y las venezolanas porque nosotros tenemos que heredar a nuestros niños nietos y nietas hijos e hijas una Venezuela en paz en convivencia en respeto con amor es un ejemplo que tenemos que dar a los niños niñas a la juventud que se levanta o cuál es el ejemplo la capucha los enmascarados quemar un materno infantil ese es el ejemplo que vamos a heredar insensatos violentos fascistas no vamos a seguir perseverando en la siembra de valores de la solidaridad del compartir de la paz de la amistad de la inclusión del cariño de la diversidad entre niños niñas jóvenes si la Venezuela que queremos nosotros seguir sembrando para dejar en legado y en herencia a quienes vienen atrás lo más querido que tiene cualquier ser humano su hijo su hija su nieto su nieta su sobrino sobrina los niños los muchachitos del barrio los muchachitos de la cuadra del edificio ustedes maestros y maestras que me escuchan cuántas horas dedican miles de maestros a ministro Elías Agua decenas centenares de horas diarias semanales mensuales anuales para sembrar ejemplos para estimular el conocimiento para sembrar valores para corregir cosas malas para enseñar lo bueno de la vida para que venga una minoría llena de odio enseguecida a seguir sembrando de violencia a seguir pagando mercenarios violentos para que rompan quemen maten y llenen de zozobra un país entero yo lo dije ahorita en la plaza 16 semanas han pasado hasta el día de hoy y no ha habido un día Jorge Rodríguez Elías Agua Delcy Rodríguez no ha habido un día donde nos llame al diálogo no ha habido un día donde no llamemos a los interlocutores de la oposición para dialogar y se han negado y más que se negaron se han ido a las calles desde el 6 de abril a incendiar Venezuela no han podido incendiar Venezuela pero han hecho daño tres factores he dicho han acelerado esto uno la llegada de extremistas al poder en los Estados Unidos y la orden de llenar de violencia y caos para intervenir Venezuela o dar un golpe de Estado creen ellos que pueden darlo primer factor por el geopolítico que nadie se llama engaño segundo factor una emboscada para detener la recuperación económica ministro Lobos compañero Pérez Habap ministro de la economía Castro Soteldo primer trimestre se experimentó una buena articulación en un nuevo proceso de crecimiento productivo hemos llegado al 80% de la capacidad productiva ya elevada que estaba en 20 30, 40 casi en todos los sectores de la economía con un esfuerzo tremendo dentro de unos días vamos a tener la gran exposición de la gran misión abastecimiento soberana que dirige nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana con su logro sector por sector segunda razón emboscar la recuperación económica con la mezquindad de calcular profundizar los dolores y las heridas en el pueblo evitar que los clax se consoliden con producción nacional para dañarte a ti compatriota que estás en tu hogar esta guerra es contra ti compañero compañera compatriota hermana hermano que estás en el barrio que estás en el urbanismo que estás en tu urbanización que estás en tu trabajo que estás en tu casa es contra ti compatriota es una guerra de una minoría que se complota y compila contra un país entero para ponerle la mano al poder político y arrebatarle las riquezas inmensas que tiene nuestra patria y la tercera razón es política eminentemente política se ha experimentado una recuperación muy importante no suficiente todavía pero muy importante de las fuerzas políticas y sociales de la revolución de las VCH del PSUV del gran polo patriótico del congreso de la patria y eso a ellos los pone nerviosos porque cara a unas elecciones de gobernadores pudiéramos tener un repunte y una recuperación electoral importante y quieren emboscar y detener el crecimiento y la recuperación legítima porque nosotros lo hacemos a puro pulmón compadre como dice la canción de el cantante de rock español Miguel Río a puro pulmón a todo pulmón todo pulmón yo sabía que era algo de pulmón pasa que mi tiempo de rockero fueron hace 30 años y el disco duro se llena de otros contenidos ¿cómo es esa cosa? a todo pulmón todo pulmón vamos a dejarlo así ¿verdad? nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con puro corazón nos falta un poquito más de tecnología de técnica ¿verdad? de asesoría mediática comunicacional del siglo XXI allá está Luis José Marcano ¿vale? ya se te venció los dos meses sabáticos allá está el padre Numa Molina padre que Dios nos bendiga a todos están los gobernadores por favor pónganse de pie gobernadores y gobernadoras de la patria siempre firme allá están compañeros Mérida Aragua Anzuate Yaracuy Portuguesa Guarico Bolívar del Monaga Gultado Varga Nueva Esparta Varina Sucre Carabobo Cogedes El Zulia gracias por estar aquí compañeros atentos a esta convocatoria así que la emboscada tiene tres razones una geopolítica creo que determinante la llegada de los extremistas así fue en el año 2001 2002 con la llegada George Bush y el cambio de la administración Bill Clinton inmediatamente activaron el golpe paro cívico recontraparo cívico movilizaciones marchas todos los días a las 6 de la mañana a las 12 del mediodía en la noche en enloquecimiento de los medios llamados a las fuerzas armadas y golpe de estado 11 y 12 de abril 2002 y sabotaje petrolero diciembre 2002 enero febrero marzo abril 2003 la locura que tuvimos que derrotar con firmeza hoy han llegado al nivel más alto de la locura y estamos obligados a detenerlos a neutralizarlos y a con la voluntad más grande del pueblo venezolano derrotar a los violentos derrotar a los fascistas derrotar a los golpistas de siempre no se puede imponer el odio de los que odian no se puede imponer el odio de los que odian la intolerancia política racial cultural social una intolerancia tremenda no se puede imponer la violencia imagínense ustedes que se impusiera el odio la intolerancia y la violencia como norma no se puede imponer las bandas criminales que amenazan al pueblo lo roban lo asesinan y ahora también en coordinación con la MOT lo atacan y lo saquean ¿cuántos comerciantes a nivel nacional le han destruido su negocio casi mil ellos decían que la revolución iba a expropiar al panadero al carnicero la revolución lo que ha hecho es ayudar a que se funden más panadería más carnicería el único que usted le ha destruido su carnicería su licorería su abasto ha sido la contrarrevolución la derecha y nosotros se lo reponemos con un crédito a tiempo con el apoyo técnico es la verdad vayamos por los mil caminos a decir la verdad somos la garantía más grande que tenemos de la propiedad personal la propiedad privada la pequeña propiedad el negocio el negocito la cosa allí de la economía local somos la más grande garantía que hay en este país en abril nosotros le hemos propinado una primera derrota al golpismo fascista que odia y anuncian que van a continuar con su agenda violenta yo en primer lugar el día de hoy después de haber pensado mucho y de haber dialogado mucho yo abrí un gran diálogo hace un año año más con todos los sectores del país 29 congresos de la patria 162 columnas Héctor Rodríguez con ellos con ellos tenemos un diálogo permanente sobre los temas del país con el alto mando político con partidos del gran polo patriótico casi todos con la fuerza armada nacional bolivariana suelto tomando su estado mayor con intelectuales estudiosos constituyentistas y conmigo mismo como ser humano y he pedido y pido la sabiduría de la bendición de nuestro padre creador y he pedido y pido la firmeza y la voluntad de nuestro Jesús el Cristo el liberador el redentor que me dé su fuerza redentora que me dé su fuerza liberadora y he invocado el espíritu de los libertadores de esta América y la fuerza moral y espiritual inmortal de nuestro comandante Hugo Chávez Frías para tomar una decisión que asumo plena y absolutamente hoy en la avenida Bolívar primero de mayo de este año 2017 viendo el plan golpista de odio y fascismo de la derecha viendo las amenazas intervencionistas hice lo que haría Chávez estoy seguro hice lo que mi conciencia bolivariana chavista manda convocar el poder absoluto del pueblo soberano de Venezuela a través del artículo 348 convocando una asamblea nacional constituyente originaria plenipotenciaria constitucional para enfrentar encarar esta situación y encauzar una solución verdadera democrática libre definitiva y le doy las gracias al pueblo y llamo a un debate hemos hecho el consejo de ministros y se ha aprobado el decreto voy a proceder a firmar el decreto constitucional quiero leer lo que es una de las páginas más sabias y hermosas poderosas de la constitución la pionera la fundadora Venezuela en la primera etapa de la independencia tuvo una pionera la constitución de 1811 que arrancó el camino y tuvo el libertador y la generación de libertadores que pasar por la pérdida de la primera república la segunda república la reunificación de los ejércitos y cuando ya plantado estaba en el orinoco el poder militar el poder político y el poder social con nuestro libertador al frente convocó una constituyente para la segunda el segundo gran envión constituyente popular fundacional que fue el congreso constituyente de angostura instalado por el discurso más genial y completo de la doctrina bolivariana el 15 de febrero de 1819 y allí surgió sobre la base de la constitución del 5 de julio de 1811 surgió la gran constitución que fundó Colombia desde el orinoco desde lo que hoy es Venezuela proceso histórico la fuerza constituyente fundacional republicana bolivariana ha existido siempre forma parte de nuestros genes de la dinámica histórica de Venezuela en el año 99 en medio de grandes sabotajes y complot el comandante Chávez le abrió camino a un proceso popular constituyente en paz convocó a referéndum porque no existía la figura de la constituyente en la constitución ni en ninguna ley 25 de abril 1999 primer referendo de la historia política de Venezuela convocado por quien ellos llamaron el dictador Chávez siempre eso no es nuevo que me llamen dictador ya a nuestro padre le dijeron dictador a nuestro amado Hugo Chávez 25 de abril basándose en los artículos de la ley de participación política que a última hora había hecho el último el penúltimo congreso de la cuarta república y el pueblo entonces convocado por el comandante Chávez echó la base y el primer empujo constituyente 25 de julio se eligió una constituyente eminentemente territorial sometida a los dictámenes de la corte suprema de justicia de entonces y de el llamado consejo nacional electoral que no era un poder en el país sino una oficina partilizada tres directivos de AD tres de COPEI y uno que ellos llamaban independiente o miento la juventud debe saber esto y así con el poder moral se abrió paso a esta hermosísima constitución ¿qué hizo la derecha? dijo que era inconstitucional e ilegal convocar a constituyentes lo dijeron los mismos que lo dicen hoy Ernesto son los mismos puedes conseguir no existía twitter entonces pero puedes conseguir mil declaraciones porque si ellos tienen algo es que son bien pantalleros y les gusta declarar todos los días de todos los temas ¿qué hicimos nosotros? una vez electos como constituyentes convocar a la más amplia participación política al más amplio diálogo social recibimos más de 33 mil propuestas de todo tipo y esta constitución se parió junto al pueblo venezolano en un gran diálogo político cultural pluricultural en un gran diálogo social sobre eso hay bastante también elementos yo logro recordar un programa de televisión que teníamos Vladimir Villegas y yo Vladimir era constituyente a veces estaba William Lara también que nos acompañaba allí y Rodolfo Sanz se llamaba diálogo constituyente lo hacíamos todos los días se realizaba a las 8 9 10 de la mañana dos horas y existía ya el sistema de videoconferencia entonces nuevo totalmente nuevo hoy cualquiera hace una videoconferencia vía WeChat Skype etc y conectábamos los canales de televisión venezolana de televisión CMT existía en la época nos cayó la cédula y todos los días discutíamos todos los artículos todos los capítulos de la constitución y no fue una vez fueron muchas veces que surgieron propuestas para perfeccionar artículos que después llevábamos a las comisiones y después llevábamos a la plenaria aquí está el secretario de la asamblea nacional constituyente el doctor Elvis amoroso que recuerda muy bien esos procesos y luego cuando estuvo lista la constitución salieron todos ellos los mismos no los voy a nombrar son los mismos a decir que esta constitución acababa con la propiedad privada que esta constitución legalizaba el asesinato de los niños a través del aborto que esta constitución acababa con la libertad de expresión que esta constitución etcétera 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 no faltó quien dijo que le quitaba la patria potestad a los padres y a las madres del país de los niños Francisco Amelías también fue constituyente y que hizo el pueblo venezolano apoyó el proceso popular constituyente y refrendó la constitución pionera la constitución revolucionaria de 1999 y aquí quedó vivo el poder constituyente atención compatriota esto es muy importante en primer lugar la constitución del 99 establece que el poder del soberano es intransferible se acabó la democracia representativa de élites donde yo le daba el poder del pueblo a una persona para que se apropiara de ese poder e hiciera y deshiciera su nombre no el pueblo soberano nunca pierde su poder es intransferible de esto sabe bastante Aristóbulo Isturi uno de los grandes redactores de esta constitución segundo vicepresidente de la asamblea nacional constituyente el maestro Aristóbulo pero además deja vivo el poder constituyente originario yo no sé si otras constituyentes y otras constituciones la de Colombia de verdad en este momento no lo sé la de Colombia la de Bolivia la de Ecuador dejaron estipulados artículos de tanto poder como el artículo 347 348 y 349 en este momento no lo sé pero la constituyente nuestra hecha de nuestras manos con lealtad al pueblo junto a nuestro maestro Chávez porque ya salen algunos infiltrados de la CIA a dársela de más chavistas que Chávez que denunciarlos con nombre y apellido compadre con nombre y apellido porque ahí mismo salen a hacerle el juego a la burguesía la oligarquía de la embajada gringa en Venezuela no me corresponde a mí decirle los nombres pero los líderes políticos y sociales de la calle deben señalarlo pues nosotros somos los portadores y yo soy el portador del legado del comandante Hugo Chávez con amor con lealtad con firmeza por eso tengo el amor de un pueblo y pido la lealtad del pueblo venezolano para el paso que he dado sin vacilaciones sin duda este es el camino a la paz no van a venir infiltrados enmascarados bienvenido al debate claro que sí de ideas pero para adelante es para allá para adelante es para allá y por algo Chávez activó el poder constituyente originario y lo dejó vivo aquí dejó vivo el poder constituyente originario como el gran poder de la república para momentos exactamente de los que estamos viviendo yo he convocado y activado el poder constituyente originario primer concepto para que a través de un proceso popular constituyente activemos una asamblea nacional constituyente de carácter ciudadano nacional y profundamente popular de elección directa y secreta por el pueblo de Venezuela que es único depositario de la soberanía y del poder para elegir elección directa y secreta compadre quien dijo miedo como dice la caperucita confío totalmente en el pueblo de Venezuela y como lo dije hoy entrego mi poder al constituyente originario al soberano al pueblo si para algo es el poder de un presidente revolucionario es para activar la soberanía absoluta del único dueño de este país a través del voto popular directo y secreto bajo reglas electorales muy estrictas para la postulación y elección de una asamblea nacional constituyente que tome el poder político de la patria y haga triunfar la paz sobre la violencia y regenere la democracia y refunde la tolerancia y promueva el amor y la convivencia entre los venezolanos es muy importante porque yo ahorita vi la tuite locura la tuite manía de los principales que se creen jefes eternos de la oposición uno más loco que otro me disculpan pues yo quisiera decir lo contrario pero no puedo ustedes saben como llama Ramos Alud al poder constituyente originario ustedes saben como lo llamo hoy la prostituyente sin lugar a dudas Jorge Rodríguez el único psiquiatra que tenemos aquí ahí tiene que haber graves perturbaciones mentales además de todo el odio y las muertes acumuladas durante 50 años de cuarta república tiene que haber mucho espíritu de muertos y torturados detrás de él en su cabeza castigándolo había dicho hace algunos días Maduro lanza a tu constituyente dale pues me dijo y yo lo escuché del fondo me alegré porque dije bueno vamos a la batalla pues está bien me gusta vamos a la batalla electoral política de idea pero es capaz de ofender a una institución que es la más grande institución que está contenida en la pionera en nuestra pionera aquí para nosotros esto es la constitución como la del 5 de julio este fue nuestro 5 de julio de esta época porque dio el primer paso a la independencia verdadera y total ahora nos toca dar el paso a la patria grande a la patria de paz el artículo son tres artículos que usted puede buscar allí 347 348 y 349 yo he basado todas mis respuestas a la guerra económica al intervencionismo extranjero aquí cuando saqué los primeros decretos de emergencia económica que han sido tan útiles para poder defender el empleo el salario las inversiones el desarrollo económico de aquí cuando tomé la decisión de liberarnos de la organización de estados americanos cumpliendo el mandato de la constitución de defender la integridad la soberanía la paz y la independencia de Venezuela además de ser un presidente constituyentista bolivariano y chavista soy un presidente constitucionalista legalista estricta y profundamente constitucionalista que es decir profundamente democrático porque mi democracia no viene de las cuentas bancarias ni de los lujos mi democracia viene de las calles del debatir con la gente de la asamblea popular de la asamblea estudiantil de la asamblea obrera de la lucha por las reivindicaciones de ahí aprendí la democracia la democracia popular obrera de barrio de barrio por allá de los desobedientes ¿se acuerdan? la asamblea de barrio después del 27 de febrero aquí están los artículos compañeros compatriotas compañeras que me escuchan capítulo 3 de la asamblea nacional constituyente oído atención artículo 347 el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario no sé si otra constitución en el mundo tiene un concepto tan revolucionario tan democrático tan avanzado como este el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario en ejercicio de dicho poder que es del pueblo originario y constituyente en ejercicio de dicho poder puede convocar una asamblea nacional constituyente con el objeto de transformar el estado crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución artículo 348 el segundo artículo de este capítulo la iniciativa la iniciativa de convocatoria a la asamblea nacional constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la república en consejo de ministro es un poder que me dan ustedes compatriota que me da la constitución la asamblea nacional mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes ellos se plantearon convocar hace un año pero no tenían los de terceras partes y quedó registrado en la twitter manía la twitter locura de ellos como muchos de ustedes en las redes sociales ya lo han sacado lo que ellos llamaban Ernesto ellos decían ya constituyente ya para disolver para destituir a Maduro para disolver todos los poderes públicos para etc la locura ellos decían que iban a convocar una constituyente para destituir todos los poderes públicos lo mismo que hizo Pedro Carmon Estanga aquí y yo les dije durante todo ese tiempo diálogo 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 y los derechos que están aquí son sagrados y el pueblo los defenderá con su vida les dije los derechos a la vida a la democracia social a la democracia económica pero quedó registrado ahí no sé qué van a hacer ahora para desmentirse los más locos y las más locas declaraciones de estos voceros de la derecha también se puede convocar con las dos terceras partes de los consejos municipales en Cabildo las fuerzas revolucionarias tenemos más de las dos terceras partes de los consejos municipales para el mundo quien nos escuche en el mundo deben saber tenemos más de las dos terceras partes de todos los consejos municipales del país electos por voto directo y secreto igualmente y los voy a convocar convoco a los consejos municipales del país en las próximas horas a una gran reunión para la asamblea nacional constituyente democracia democracia y más democracia igualmente el 15% de los inscritos de la firma artículo 349 el presidente o presidenta de la república no podrá objetar la nueva constitución para que ustedes vean el carácter plenipotenciario el poder de una constituyente se le quitó el poder de veto que tiene el presidente para cualquier acto legislativo del país no puede vetar el resultado de una constituyente no podrá objetar la nueva constitución segundo párrafo del artículo 349 los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la asamblea nacional constituyente plenipotenciario una vez promulgada la nueva constitución esta se publicará en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela de venezuela o en la gaceta de la asamblea nacional constituyente así que llamo al debate llamo a la unión llamo a la participación y sobre todo llamo al poder constituyente originario a hacerse presente y a ganar esta batalla constitucional por la democracia y la paz venezolana y voy a proceder a firmar en este día histórico primero de mayo la convocatoria al poder constituyente originario a la asamblea nacional constituyente ciudadana y popular cúmplase de inmediato constituyente ciudadana popular democrática electa por el pueblo de manera directa secreta democracia verdadera participativa protagónica llamo a la paz a la unión a la democracia protagónica participativa yo hoy expliqué parte de las propuestas con que estoy activando esta constituyente y he designado a una comisión presidencial amplia de puertas abiertas amplia y de puertas abiertas Ernesto amplia y de puertas abiertas para un gran diálogo con toda Venezuela un diálogo soberano constructivo yo sí creo en una constituyente sectorial territorial y estoy facultado para convocarla el que tenga alguna duda incorpórese al debate y el que tenga más dudas bueno que active los recursos ante la sala constitucional de interpretación y yo me someteré a los designios del tribunal supremo de justicia está abierto al debate abre una compuerta democrática la más grande compuerta que puede abrir un país y ellos lanzan un portazo sin siquiera evaluarla y analizarla estoy seguro que muchos no habían ni escuchado y se dejaron llevar por el chisme la intriga porque ellos viven del chisme de la intriga de la maledicencia ¿cómo llaman eso en el furrial? del odio en el surio la dicen del rollo del brollo y dispararon de la cintura pues todos salieron a disparar de la cintura como los viejos cowboy ¿no? Billy the King como Juan Charrasqueado no vale Juan Charrasqueado es simpático todos salieron la más vulgar el candidato presidencial Ramos Alup que todos los días hoy aparecieron carteles con ADC vive mejor ¿ustedes lo vieron? ustedes se ríen no es un chiste ¿verdad? Ramos Alup se apareció en la concentración de la oposición en el este de Caracas con 300 personas gritando con ADC vive mejor Ramos Alup entonces él tiene que ser el más el más vulgar el más demente yo he abierto una compuerta democrática constitucional inojetable inojetable para ir a un diálogo más allá de las élites es una asamblea nacional constituyente ciudadana nacional no es partidista ni de élites políticas no es de los ciudadanos pero además yo creo profundamente que los sectores sociales que se han ganado el protagonismo económico político cultural del país social tienen derecho a tener sus constituyentes yo creo en eso y soy el convocante y creo en la clase obrera por eso le di carácter obrerista esta constituyente y creo en las mujeres y creo en el movimiento de discapacitados y descapacitadas y creo en los indignas del país y creo en los misioneros y misioneras y creo en los pensionados y pensionadas y yo quiero que tengan sus voces constituyentes sus diputados constituyentes creo en los estudiantes en la juventud en los campesinos en los pescadores en las comunas ahí salió uno de los jefes de las bandas criminales llamado José Guerra la justicia llegará José Guerra la justicia justa y un día pagará en la cárcel lo que ha hecho de contratar para que maten para que quemen para que asesinen José Guerra tú eres un asesino José Guerra yo no tengo pelos en la lengua y no me voy a quedar callado porque lo sé todo de ti y más temprano que tarde vas a pagar con cárcel los crímenes que has ordenado contratando malandros contratando asesinos y criminales es así compatriota hay que nombrar las cosas no podemos tener miedo a nombrar las cosas como son él salió a decir ahora en la tela constituyente de Mussolini comparándome a mí con Mussolini yo soy un revolucionario vale yo soy un mestizo yo soy hijo de India de negro de Sambo yo no soy Mussolini yo soy pata en el suelo de la gente de la tierra yo soy hijo de Guaycaipuro de Bolívar y de Chávez nosotros somos rebeldes y nos hemos enfrentado a todas las formas europeas de fascismo y de colonialismo que Mussolini que Mussolini chicos yo puedo ser Zamora o negro primero yo puedo ser negro primero que dice yo puedo ser negro primero negro 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 de la calle o puedo ser Zamora hasta por el bigote pues miren se me ponen así Mussolini es el mismísimo tú oíste vamos a dar debate vale pero con altura con verdades y que soy Mussolini porque creo en la clase obrera Dios santo soy Mussolini porque convoco a los trabajadores y trabajadoras que son los que crean la riqueza del país soy Mussolini porque convoco a los empresarios empresarios de mi patria están todos convocados a votar y a elegir de manera directa y secreta a sus constituyentistas empresarios de la patria porque convoco porque convoco porque convoco a las comunas ¿sí? qué desprecio y qué racismo contra las comunas compatriotas de los consejos comunales comuneros del país las declaraciones de toda la derecha contra las comunas que las comunas no pueden tener constituyentistas porque alguna sentencia del tribunal prohibiéndole y quitándole sus facultades políticas para postular si se ha postulado y elegir hay alguna sentencia que no conozcamos donde le prohíben a los comuneros a los CLAP a los consejos comunales postularse y tener constituyentes ¿hay alguna razón ética política constitucional para que las comunas no tengan una poderosa representación de constituyentes llevando lo mejor de su experiencia para construir un mejor país? ¿qué dice Diosdado? vamos a escuchar que Diosdado está haciendo un comentario muy bueno hoy es miércoles no, hoy es lunio hoy le toca el programa a Jorge Rodríguez Diosdado Cabello Rondón Buenas noches Presidente no, que hacía referencia que la oposición en verdad fue al Tribunal Supremo a solicitar la nulidad de las leyes del poder popular del poder comunal todas las leyes la de la economía todas las leyes de organización de los consejos comunales de manera que el odio no es de ahorita el odio es desde que el comandante Chávez asomó la figura de los consejos comunales como una forma de organización de nuestro pueblo es un odio y en verdad tienen razón Presidente porque quizás tienen razón en su odio porque los consejos comunales y las comunas es la expresión de la lucha de clases que ellos tantas veces le han sacado al cuerpo pero que Venezuela en este momento creo que cobra más vigencia pues es esa burguesía contra un pueblo es esa burguesía que odia a un pueblo y que no le importa absolutamente nada así es pues yo convoco con más fuerza que nunca porque yo creo en ustedes compatriotas en ustedes líderes y lideresas hombres y mujeres de los comités locales de abastecimiento y producción ustedes los CLAP los consejos comunales las comunas los convoco a constituyentes para dar un gran paso de paz y construir el modelo económico post petrolero ya vamos a hablar de eso jóvenes estudiantes mujeres CLAP comunas misiones clase obrera indígena nuestros hermanos indígenas despreciados históricamente cuánto costó para que le aceptaran al comandante Chávez la designación la elección por métodos ancestrales de los pueblos indígenas de tres constituyentes en 1999 a Loa Noelí compañero ellos se negaban y decían que no que era Mussolini que Chávez era Mussolini porque corporativizaba una constituyente no y el sueño de Chávez de una constituyente popular solamente pudo realizar esa parte que fue tres constituyentes indígenas uno por el sur uno por oriente y otro por occidente electos por sus medios sus métodos ancestrales eso fue una revolución política para este país así que yo he nombrado una comisión y están las puertas abiertas para todos los sectores políticos sociales culturales puertas abiertas así puertas abiertas para la paz para el diálogo para el entendimiento para que cese la violencia para que haya un proceso de encuentro reencuentro con los sectores que han llamado a la violencia yo los llamo al encuentro y al reencuentro al respeto confrontación de ideas compasión sí pero no violencia no violencia no violación de las medidas de la legalidad interna del país yo he designado una comisión presidencial que se activó hoy mismo en la mañana presidida por el compañero Elías Agua Milano constituyente de 1999 ministro de educación vicepresidente de las misiones socialistas hombre estudioso y voy a proceder a firmar el decreto para que esta comisión asuma la conducción del proceso de diálogo y activación de la asamblea nacional constituyente popular ciudadana y revolucionaria cumplase ya la anuncié en el acto esta asamblea está conformada por Elías Agua quien la preside Silvia Flores Juris Consulta Primera Combatiente Aristópolis Turis maestro constituyente de 1999 Delcy Rodríguez Gómez canciller y jurisconsulta también María Iris Varela Rangel constituyente exdiputada ministra Julián Isaías Rodríguez primer vicepresidente de la constituyente hoy embajador en Italia Francisco José Amelia Horta gobernador de Carabobo constituyente el procurador general de la república Reinaldo Enrique Muñoz Pedrosa lo felicito por los éxitos internacionales que hemos tenido en varios juicios en los últimos días incluyendo una decisión del tribunal supremo de justicia de los Estados Unidos el día de hoy muy importante éxito jurídico por la defensa de la legalidad y de la verdad de Venezuela igualmente el doctor Elvis Amoroso exsecretario de la constituyente diputado de la república y consultor jurídico de la presidencia de la república en este momento Hernán Escarra Maravés profesor constitucionalista constituyente Noel Hipocaterra de Oberto constituyente chamana indígena y Earle José Herrera Silva escritor periodista constituyente es muy importante que nuestro pueblo asuma esta batalla cuando convoco el poder del soberano lo convoco convencido de la idea de que este es el camino para ganar esta batalla por la paz del país lo convoco con la unión y la moral cívico-militar que marca históricamente la revolución de Bolívar la revolución bolivariana fundada por nuestro comandante Chávez lo convoco en la potencia más grande que tiene un país que es la conciencia nacional de un pueblo que quiere paz que rechaza a los violentos la violencia y que quiere que atendamos y resolvamos todos los problemas constituyente como un gran poder para caerle encima a los temas vitales del país hoy el pueblo gritaba me gritaba la consigna y ayer también en el teatro yo he encargado al vicepresidente Tarek el Aysami al vicepresidente de economía Ramón Lobo y al vicepresidente de planificación para que mañana mismo encargados de las tareas de gobierno convoquen a todos los factores involucrados para ver el tema de la congelación de precios de todos los productos del país y un sistema de defensa de los precios justo para el pueblo el pueblo sabe el esfuerzo que hacemos para crear empleo la defensa que tenemos del salario del sextatique los pensionados saben que estamos haciendo de tripas corazón y le agregamos un extra las madres de la gran misión hogares de la patria saben que subimos hoy de 50 a 70 mil bolívares y otros planes complementarios de apoyo pero el pueblo está sometido compañeros el pueblo está sometido a un ataque brutal yo les dije bueno la constituyente si con la experiencia que tenemos 18 años Pedro Carreño no son dos días Tania compañeros Tan Don y Tan Dan Dan y Don Dan Do Tan y Rubén compañeros y compañeras tenemos la experiencia el conocimiento la certeza la capacidad para afrontar estos temas y yo quiero a la luz de la claridad de este paso que hemos dado dejar los temas vitales que la constituyente y el poder constituyente originario que vamos a elegir con voto directo secreto con la soberanía popular a nivel territorial y sectorial debe asumir soy el convocante y propongo un conjunto de temas vitales del país para que ustedes lo saquen al debate nacional compañeros e internacional convoquemos intelectuales de toda América Latina el Caribe por ahí a veces hay algún intelectual que se le aflojan las piernas ya conocemos las experiencias de Mario de Mario Mario Vargas Mario Vargas se le aflojaron las piernas con la revolución cubana por ahí en el 68 70 y después se supo la verdad después se supo la verdad y así otros más por ahí de todo se sabe la verdad señorito ya sabes a qué me dirijo a ti lamentable que hay una izquierda cobarde que abandone a los revolucionarios cuando están en peligro y estamos batallando por la dignidad de América y por la unión de Colombia la grande de nuestra América del Sur izquierda cobarde que anda por ahí que abandonaron Allende en su momento y después no sabían dónde meterse izquierda cobarde que abandonó Allende izquierda cobarde quedarás marcada por los siglos de los siglos y pasarás al ostracismo y al olvido izquierda cobarde bueno los temas hemos estado trabajando varios temas de los objetivos de la constituyente de los temas vitales para perfeccionar esta constitución del 99 para mejorarla para consolidarla para reforzarla y esta es nuestra base la hicimos nosotros compadre es una hija la constitución del 99 es nuestra hija Adán Chávez constituyente compañero líder revolucionario esta es nuestra hija Adán querida y nosotros queremos ampliar el camino el horizonte el espectro de vida a nuestra hija con amor como hace un padre como hace una madre con amor le vamos a ampliar los horizontes para consolidarla como dijera José Gervasio Artiga el gran libertador de América del Sur con la verdad ni ofendo ni temo varios temas pues para tomar nota antes en que empiece la novela ahora a las 9 la dejamos grabando ¿no Silvia? y a las 10 si usted tiene algún problema que consultarse le recomiendo a las 10 en punto el programa de Jorge Rodríguez la política en el diván no tiene desperdicio el día de hoy los temas vitales compañeros civiles y militares para el proceso popular constituyente de debate y de acción los temas vitales de la Venezuela del año 2017 los temas vitales para la activación del poder constituyente originario con toda su capacidad de regeneración y reconstrucción nacional en primer lugar ganar la paz ganar la paz aislar a los violentos reafirmar los valores de la justicia de la no impunidad y a través de un gran proceso de convocatoria al diálogo nacional social de los grandes temas construir la paz verdadera la paz con democracia con libertad con participación con justicia con igualdad la paz primero objetivo una constituyente para la paz segundo objetivo ampliar y perfeccionar el sistema económico venezolano para dejar dibujado e instalado un nuevo sistema económico post petrolero tiene que ser explícito el concepto las formas y los mandatos constitucionales del modelo post petrolero jesús faría compañeros marleny contreras jorge riaza descargado del modelo petrolero ustedes la economía post petrolera productiva diversificada mixta integrada e integradora de economía potencia post petrolera en tercer lugar constitucionalizar todas las misiones y grandes misiones creadas por el comandante chávez y la revolución la vivienda la salud la educación la cultura todas las misiones y grandes misiones y establecer el concepto así como el concepto aquel hermoso del estado de justicia estado democrático social social de derecho y justicia yo propongo el estado de bienestar de la suprema felicidad social de las misiones y grandes misiones el estado el estado de bienestar social nuestro instalado con las obligaciones de la inversión social del ingreso nacional de la riqueza nacional del presupuesto nacional bien establecida y que hoy practicamos pero constitucionalizarla para hacerla sistema para que no pueda venir nadie a quitarle los presupuestos y las inversiones a la salud a la educación a la vivienda a la cultura a la recreación y a la vida en general del pueblo constitucionalizar las misiones y grandes misiones yo hablo de esto y me emociono mucho me inspiro me lleno de fuerza y energía porque este es el camino que comandante Chávez quiso realizar cuando convocó a la reforma del 2007 que lamentablemente por un pelito así no lo logramos cuando él dijo por ahora no se pudo pero fue Chávez quien quiso ampliar los horizontes a esta constitución no me vengan con cuenta ahora fue el propio comandante Chávez sobre eso sobran documentos escritos y discursos del 2007 sobre su visión del desarrollo dinámico del constitucionalismo y de la constitución del 99 bien temprano lo intentó cuando apenas esta niña tenía 8 años la habíamos salvado de Herodes a los 2 años cuando Herodes vino aquí convertido en Pedro Carmon Estanga y le metió una puñalada pero la niña sobrevivió porque vinieron los cuidados intensivos de la fuerza armada y del pueblo de la unión cívico-militar y salvaron la niña a los 2 años esta niña que está aquí y que ya tiene sus 18 años pues ya tiene la mayoría de edad en cuarto lugar el tema de la seguridad y de la justicia y del funcionamiento del sistema de justicia seguridad y protección del pueblo es el gran tema compadre ministro Reverol compañero de las fuerzas armadas todo lo que es el sistema policial investigativo preventivo el sistema penitenciario el sistema judicial las nuevas penas yo sobre eso tengo una visión que la haré conocer a la comisión no la voy a adelantar ahora sobre la guerra contra la impunidad y las penas duras penas contra delitos como la violación el secuestro el homicidio y otros más Freddy Bernal también conoce muy bien este tema yo quiero constitucionalizar nuevos elementos de una justicia severa la lucha contra el terrorismo aquí no aparece contra el terrorismo y el narcotráfico en toda su forma una gran tarea además necesaria y bonita para la patria en quinto lugar el tema de las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica de las nuevas formas de la democracia directa si yo creo en la democracia directa creo que se ha demostrado que es viable que es necesaria que es justa que es eficiente que es el CLAB democracia directa económica que son los consejos comunales democracia directa en lo social y en lo político democracia protagónica participativa directa y todas las formas que hemos aprendido en 18 años para establecerla fortalecerla constitucionalizar las comunas y los consejos comunales y el poder comunal llevarlo al rango más alto del país que es la constitución legado de Chávez en sexto lugar la defensa de la soberanía nacional la integridad de la nación el rechazo al intervencionismo y la nueva visión del mundo pluripolar y multicéntrico que ya está bien claro y desarrollado ya la parte programática en política exterior de la constitución se cumplió yo creo y puedo decir que esta constitución libre al debate la idea que voy a proponer ya la hemos cumplido en un alto porcentaje yo diría casi del 80% la hemos desarrollado y hay que abrirle el horizonte hacia el futuro en política exterior cuánto hemos avanzado ya existe la gran China la gran Rusia la gran India los Brits ¿verdad? ya existe la CELAT el UNASUR el ALBA ¿quién podía pensar esto en el 99? que éramos colonia de la OEA y estábamos sometidos a los dictamen del imperio y al pensamiento único en sexto lugar la política exterior soberana de defensa de nuestra integridad y de construcción de un nuevo mundo pluripolar y multicéntrico en séptimo lugar el tema de la identidad cultural la nueva venezolanidad la nueva espiritualidad de Venezuela si bien es cierto que tenemos aquí un capítulo dedicado a la cultura por primera vez en la historia hoy ya en Venezuela existen los valores de una nueva venezolanidad una nueva espiritualidad el tema del carácter pluripolar cultural y de la unión en la pluripolaridad en la diversidad cultural de la patria el tema de la espiritualidad y del recorrido histórico que llevó a un profundo y hermoso mestizaje de todas las expresiones de la cultura y del arte en Venezuela la cultura en el centro el arte la espiritualidad en octavo lugar algo que dije hoy en la plaza en la avenida Bolívar que es una gran plaza para nosotros algo que dije hoy tiene que ver con la garantía del futuro venimos acariciando la idea desde hace tiempo no había condiciones en el 99 no teníamos esa conciencia y todavía en el año 99 la juventud no era un sujeto social un protagonista de la historia de Venezuela así que yo propongo que coloquemos el tema de los derechos sociales culturales educativos laborales tecnológicos de la juventud y agreguemos en la constitución un capítulo dedicado a las garantías derechos y deberes de la juventud venezolana presente y futuro por eso es que quiero que la juventud y los estudiantes los estudiantes tengan su voz directa sin intermediario por eso es que convoco a los estudiantes sin intermediario a tener sus constituyentes muchachas y muchachos y se crea el sistema de consulta yo me lo imagino debatiendo las grandes ideas en los liceos en las universidades en las canchas en los barrios yo me los imagino allí creando creando proponiendo superándonos a nosotros y preparándose como se debe preparar la juventud compañeros jóvenes presentes para tomar las riendas de la patria más temprano que tarde estas manos que recibieron del comandante Chávez su bendición le entregará el mando de la patria a una mujer joven revolucionaria o a un hombre joven revolucionario de eso estoy convencido la juventud activa el congreso de la patria de la juventud el estado mayor de la juventud para eso fue que los convoqué ayer y la semana pasada para ir calentando motores un proceso hermoso porque además ya no es como en el 99 que estábamos pariendo en el 99 el pueblo gritaba con hambre y desempleo con Chávez Merreteo hoy tenemos problemas en la sociedad producto de la guerra económica y muchas otras cosas pero hoy la juventud tiene sus derechos a la educación plenamente garantizado su derecho a la recreación a la cultura su derecho a la tecnología bastante avanzado ¿verdad? su derecho al trabajo a la vivienda cada vez más el 35% de las viviendas que hemos entregado son a matrimonios jóvenes menores de 35 años así que el gobierno tenemos que ponernos los patines tenemos que ponernos los patines con una constituyente instalada activada de este poderío de esta capacidad que ponese los patines compadre para escuchar las demandas para atenderlas para resolverlas y para aprender de la juventud en sus debates en sus propuestas a ponerse los patines mucha gente decía compañero en la constituyente ¿te acuerdas Elías? cuando aprobamos el salario mínimo urbano debía ser aumentado de acuerdo a la inflación cada año mucha gente decía estos muchachos desmelenados van a quebrar el Estado eso es imposible cuando pusimos la educación pública gratuita y de calidad estos comunistas nos decían cuando se puso las pensiones un logro histórico que las pensiones fueran del tamaño mínimo del tamaño del salario mínimo urbano y que se ajustaran de acuerdo al salario mínimo pegaron el grito al cielo Dios mío que pretenden esto y yo puedo decir hoy misión cumplida hemos cumplido todos los mandatos de igualdad y justicia social que nos dio la constituyente en el 99 las cumplimos en todos estos aspectos y muchos más hay cosas que quedan pendientes y lo que queda pendiente hay que reformularlo y adaptarlo a la Venezuela del 2017 a la Venezuela del futuro esta es otra Venezuela con más conciencia con más educación con un mejor pueblo con protagonistas sociales ¿verdad? y culminó esta agenda breve de nueve temas con un tema vital el comandante Chávez nos regó aquí el cambio climático la sobrevivencia de esta especie en el planeta es impresionante el deterioro acelerado anunciado por Fidel y Chávez de las condiciones de vida en el planeta el recalentamiento global lo sentimos todos los días el cambio de los ciclos del clima las largas y poderosas sequías que son seguidas de profundas y tormentosos periodos de lluvia estuve viendo el tema del Perú un millón de damnificados Dios santo le he dicho a la canciller que queremos ayudar más al Perú si queremos ayudarlo más y con las Petrocasas estamos en posibilidad ministro de brindarle mil, mil quinientas Petrocasas a nuestros hermanos del Perú como una ayuda modesta pero como gesto solidario un millón vi ayer un estudio que salió Perú va a necesitar nueve mil millones de dólares para la reconstrucción después de las lluvias por eso es que tenemos que unirnos presidente Pedro Pablo Kuczynski no enfrentarnos presidente Kuczynski y usted meterse en la situación de Venezuela y opinar no presidente Kuczynski que piense lo vale dicen que errar es de humanos y rectificar de sabio yo le pido a todos estos gobiernos intervencionistas que rectifiquen necesitamos unirnos tratamos de ayudar a Colombia el presidente santo se negó a que le ayudáramos y nos dijeron no que todo en cash todo en efectivo y teníamos listos todas las ayudas de alimentación que necesita el pueblo sufrido de Colombia producto de la lluvia las petrocasas teníamos todo listo pero nos dijeron no en cash yo no sé si fue orden el presidente santo porque a todas estas yo lo dudo porque fue una comunicación de una funcionaria de quinta categoría de la embajada aquí y un número de cuentas deposítenos ahí lo que quieran en millones de dólares así nos la ayuda es con amor es los médicos que llegan y atienden al necesitado y lo curan es por a través del sistema de CLAT que podemos enviar ya, 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 ya cien mil CLAT para atender cien mil familias colombianas que están pasando hambre en este momento producto de la lluvia que se les cayó el cerro es la solidaridad bolivariana presidente santo en eso estamos nosotros el cambio climático nos ha afectado a todos miren los calorones que están pegando ayer nos vino un palo de agua tremendo de unas 4 o 5 horas el año pasado y el 2015 una sequía que casi nos hace cerrar Guri y ahí estaban ellos apostando ya Guri se cierra en abril Guri se cierra en abril Guri no se cerró ni se cerrará jamás y pasamos la crisis del Guri y pasaremos todas las crisis y problemas que se nos vengan encima con amor con dedicación con trabajo 9 puntos pues 9 puntos camarada Elías Agua me gustaría una opinión Elías Agua escribió ayer domingo un artículo que recomiendo su lectura yo lo hago lo que me corresponde retuitearlo yo retuiteo a todo el que escribe algo bueno yo me la paso retuiteando video hay tweets muy buenos de Roberto Malaber ¿verdad? de Roberto Montoya de Carola Chávez artículos muy buenos que escribe el padre Numa declaraciones muy buenas que da el Papa Francisco etc ah no y Arler ni lo nombre porque Arler lo retuiteó todos los días porque él tiene una crónica diaria hagamos eso en las redes sociales démosle retuite y reproduzcamos las cosas buenas que hacemos todos y así nos vamos encadenando y leyendo y aprendiendo son 9 temas el día dentro de una visión de una constituyente ciudadana nacional de profundo carácter popular protagónica profundamente constitucionalista y bolivariana bolivariana tanto más como la constitución que hicimos en 1999 así que este es el verdadero desencadenante histórico un nuevo desencadenante histórico para profundizar la revolución bolivariana Elías Agua Milano Buenas noches Presidente y a todos los compañeros y compañeras que participamos de este día histórico cuando hicimos esta constitución cuando la redactamos nunca nos imaginábamos que íbamos a ser partícipes de todos sus mecanismos de activación prácticamente todos los mecanismos de participación directa referéndum han sido activados solo faltaba la asamblea constituyente creo presidente que frente a la decisión ya evidente y lamentable de la dirigencia de la contrarrevolución bolivariana a la contrarrevolución de la dirigencia contrarrevolucionaria a la revolución bolivariana de escoger el camino de la lucha armada porque no podemos calificarlo de otra manera lo que hemos visto en los últimos días las últimas semanas es una dirigencia personalmente ejecutando acciones de violencia armada contra el Estado Nacional contra las autoridades contra el pueblo contra las instalaciones del pueblo y personalmente dirigida por los dirigentes de la llamada mesa de la unidad avalado sin duda alguna no lo hubiesen podido hacer no hubiesen tenido el coraje de hacerlo si no tuvieran la bendición y la luz verde del imperialismo norteamericano frente a esa decisión de ellos de llevar al país a una guerra usted ha tomado una valiente decisión de convocar a un camino de paz para Venezuela porque el pueblo venezolano como nos lo dijo el comandante Hugo Chávez hace 20 años no merece poner más sangre por culpa de esta oligarquía esta oligarquía no va a bañar de sangre al pueblo venezolano el pueblo venezolano quiere paz y usted ha abierto el camino que deja esta constitución para la paz para la vida para la democracia para la profundización del poder popular la historia más adelante presidente incluso de quienes hoy se pudieran oponer a usted le agradecerán los padres y madres de familias la familia venezolana por haber abierto un camino a la paz si usted fuese un irresponsable nosotros tenemos la fuerza para responder en los términos que sea la fuerza popular la fuerza militar y sobre todo la fuerza moral a esta decisión de ellos de convocar a la lucha armada pero usted ha escogido el camino de la paz como nos enseñó el comandante Hugo Chávez como nos lo pidió hace 20 años como se nos hizo jurarlo días antes de su partida física y respecto a los sujetos de participación presidente todos están reconocidos aquí esta es una constitución como lo dice multiétnica y pluricultural Venezuela todos somos venezolanos y venezolanas pero es una diversidad así lo reconoce esta constitución una diversidad social una diversidad étnica una diversidad cultural por lo tanto es absolutamente lógico que usted en el marco de las competencias que le da esta constitución al ser el convocante pueda establecer una parte de esta asamblea a ser elegida directa y secretamente sea sectorial de los sujetos aquí reconocidos por esta constitución de los sujetos que ha parido el proceso democrático constituyente originario como las comunas los consejos comunales consejos de trabajadores y tantas otras formas pero también de los indígenas aquí reconocidos de los trabajadores de los cultores porque es parte de la esencia de esta constitución reconocer que Venezuela es una pluralidad que Venezuela no es una totalidad es una unidad en lo diverso en lo cultural en lo social en lo político y finalmente inobjetable el carácter descentralizado federal municipal de esta que establece nuestra constitución para elegir de manera directa a los ciudadanos y ciudadanas de manera uninominal en los municipios o como definitivamente terminen siendo los circuitos y los temas como usted dice son para profundizar esta constitución esta constitución tiene que ser protegida tiene que tener elementos que prevengan que un día cualquiera llegue un carmona estanga aquí y diga se disuelve la constitución de la república bolivariana de Venezuela no tiene esta constitución mecanismo para prevenir a los carmonas estanga esa es la verdad y para defenderla tenemos que perfeccionarla en sus mecanismos de protección de la propia protección de la constitución que es decir la protección de la paz de la república el derecho a vivir en paz que tiene la familia venezolana igualmente hacer irreversible lo que esta constitución permitió y el comandante Chávez desarrolló las misiones las grandes misiones el poder popular y especialmente ese capítulo hermoso que usted está proponiendo para el futuro la mayoría de este país el grupo etario más importante de este país son los jóvenes y merecen ser reconocidos en un capítulo de la constitución sus derechos sus aspiraciones sus anhelos de manera que presidente usted le está abriendo las compuertas a la historia le está abriendo las compuertas a la paz y sobre todo le está abriendo las compuertas a lo más hermoso y a lo más caro que tiene una nación su juventud hacia el futuro gracias presidente por esta oportunidad que nos da este conjunto de compañeros de abrir junto a usted los caminos para ver instalada más temprano que tarde una asamblea nacional constituyente originaria popular revolucionaria ciudadana cúmplase yo agradezco la solidaridad la comprensión y el apoyo de millones de hombres y mujeres de nuestra patria millones de compatriotas y les pido que nos vayamos al debate y a la acción desde el gobierno a seguir impulsando la agenda económica bolivariana dentro de dos días estaremos instalando invito a toda Venezuela la gran exposición de la gran misión abastecimiento soberano para que ustedes vean con sus ojos como está activado y en proceso de expansión acelerada el motor agroalimentario el motor industrial el motor farmacéutico con esfuerzo propio sobre eso saben bueno el equipo de gobierno que coordina y conduce nuestro vicepresidente ejecutivo 24 horas al día sin pérdida de tiempo compadre atendiendo las cinco prioridades fundamentales la economía la economía la economía la seguridad la seguridad la seguridad el sistema de emisiones carnet de la patria carnet de la patria carnet de la patria el plan de obras públicas y el nuevo poder popular que ahora tiene la constituyente y por otro lado todas las fuerzas políticas empezando por el Partido Socialista Unido de Venezuela las unidades de batalla Bolívar Chávez UUVC los CLP activarse ahora entienden ¿verdad? cuando yo decía activarse 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 la poderosa maquinaria política electoral popular y moral del PSUV que sube y sube PSUV que sube y sube del gran pueblo patriótico nuestros hermanos del Congreso de la Patria una poderosa maquinaria social política electoral porque es con votos que se gana es un voto necesitamos iniciar el proceso para seleccionar los candidatos y las candidatas a la elección territorial es una constituyente pequeña visto el concepto de participación que queremos lograr ¿verdad? mayor nivel de participación para que el constituyente yo fui constituyente de Caracas el más votado en Caracas fue donnie Eliezer Otaiza estaba empezando en la política apenas liderazgo nos metimos a recorrer Caracas yo ya era conocido porque era diputado jefe de la fracción parlamentaria compadre y Otaiza sacó récord de votación la segunda constituyente de Caracas fue de Cire Santos y después Freddy Bernal Nicolás Maduro etcétera pero de verdad costaba una ciudad tan grande ¿verdad? atenderla por eso mientras más específica sea mejor y nos costaba porque teníamos que ir a la clase obrera por eso es importante que los constituyentes desde ya vayamos seleccionando los candidatos y las candidatas sin demora convoco a todo el liderazgo social y político del país y en especial el liderazgo de base de la revolución bolivariana a de manera unitaria definamos Dios dado métodos para seleccionar a los mejores y a las mejores que salgan de las bases para reconstituir y perfeccionar la patria y la constitución para la calle pues y preparar un comando de campaña tremendo que facilite la campaña pues pedagógica de calle de idea de recorrido de contacto a través a través de los medios Ernesto medios redes calles y paredes fíjense ustedes el concepto que surgió empezando el año medios redes calles y paredes las paredes son de las calles pues es el mismo concepto al final pero tenemos que montarnos en eso full para explicar todo esto para motivar la juventud para atraer a la juventud yo dije una constituyente obrera hoy sí dije una constituyente campesina sí una constituyente feminista sí también pero sobre todo debe ser una constituyente juvenil de la juventud de los dueños del futuro tiempos de trabajo intenso de renovación de creatividad de revolución tiempo de atajar a los violentos y de convocar a los que queremos paz defender a los que queremos paz aquí me llegó a las manos una carta del libertador fechada el 27 de abril de 1826 1826 en el Magdalena libertador del Magdalena padre fundador de Colombia Bolívar traicionado por Santander y la oligarquía bogotana pero Bolívar vive hoy más que nunca Bolívar vive y vuelve vive y vuelve desde el Magdalena Bolívar desde Boyacá desde Bogotá Bolívar y Sucre y Urdaneta presidente de Colombia Urdaneta el gran Urdaneta somos los padres de Colombia por eso es que acogemos con los brazos a nuestros hijos cuando se vienen por millones a vivir en paz en Venezuela debe ser por eso ¿verdad? y desde el Magdalena Bolívar nos dice 27 de abril 1826 nada es tan conforme con las doctrinas populares como el consultar a la nación en masa sobre los puntos capitales en que se fundan los estados las leyes fundamentales y el magistrado supremo todos los particulares están sujetos al error o a la seducción pero no así el pueblo que posee en grado eminente la conciencia de su bien y la vida de su independencia de este modo su juicio es puro su voluntad fuerte y por consiguiente nadie puede corromperlo ni menos intimidarlo yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a la de los sabios convoco la opinión del pueblo venezolano convoco su voluntad convoco su soberanía convoco a Bolívar convoco la patria para esta gran batalla una gran batalla por la paz que vamos a ganar una gran victoria que vamos a tener gracias Venezuela pueblo a la calle pueblo al debate pueblo a la constituyente que viva la constituyente popular hasta la victoria siempre buenas noches patria buenas noches la ciudad de venezuela ha firmado el decreto constitucional para convocar a una asamblea nacional constituyente ha explicado el jefe de estado venezolano nicolás maduro moros que en vista del plan golpista de odio y fascismo de algunos sectores de la derecha y los planes intervencionistas que promueve el gobierno decidió convocar a una asamblea nacional constituyente para encarar dicha situación y buscarle una situación definitiva con esta información regresamos el contacto a los estudios adelante gracias